El citrato de magnesio es una forma de magnesio que se absorbe fácilmente por el organismo y que ayuda a mantener el equilibrio de los electrolitos, la función muscular y la salud ósea. El GABA, por su parte, es un neurotransmisor que actúa como un calmante natural del cerebro y que favorece el sueño, la relajación y el alivio del estrés. ¿Qué beneficios tiene combinar estos dos suplementos? Aquí te presentamos las razones para hacerlo, mejora la calidad del sueño. El magnesio y el GABA contribuyen a regular el ciclo circadiano, que es el reloj biológico que determina los ritmos de sueño y vigilia. Al tomarlos juntos, se facilita la conciliación y la continuidad del sueño, lo que se traduce en un mayor descanso y una mejor recuperación. Reduce la ansiedad y el estrés. El magnesio y el GABA tienen propiedades ansiolíticas y antidepresivas, ya que ayudan a equilibrar los niveles de serotonina, dopamina y otros neurotransmisores implicados en el estado de ánimo. Al tomarlos juntos, se potencia su efecto sinérgico y se reduce la sensación de nerviosismo, angustia e irritabilidad. Aumenta la concentración y la memoria. El magnesio y el GABA favorecen la actividad cerebral, especialmente en las áreas relacionadas con el aprendizaje, la atención y la retención de información. Al tomarlos juntos, se mejora el flujo sanguíneo al cerebro, se previene el deterioro cognitivo y se estimula la neurogénesis, que es la formación de nuevas neuronas. El magnesio y el GABA refuerzan las defensas del organismo frente a las infecciones, las alergias y las enfermedades autoinmunes. Al tomarlos juntos, se modula la respuesta inflamatoria, se aumenta la producción de anticuerpos y se activan las células asesinas naturales, que son las encargadas de eliminar las células dañadas o infectadas. Protege el corazón y los vasos sanguíneos. El magnesio y el GABA regulan la presión arterial, el ritmo cardíaco y la coagulación sanguínea, lo que previene el riesgo de hipertensión, arritmias, trombosis y otras complicaciones cardiovasculares. Al tomarlos juntos, se relajan las paredes arteriales, se evita la acumulación de placas de colesterol y se mejora la circulación. Previene los calambres y las contracturas musculares. El magnesio y el GABA intervienen en la contracción y relajación de los músculos, evitando los espasmos involuntarios que causan dolor e impiden el movimiento. Al tomarlos juntos, se facilita la entrada de calcio en las células musculares, se reduce la fatiga muscular y se favorece la recuperación tras el ejercicio. Combate el estreñimiento y mejora la digestión. El magnesio y el GABA estimulan los movimientos peristálticos del intestino, lo que facilita la evacuación de las heces y previene el estreñimiento crónico o puntual. Al tomarlos juntos, se regula el tránsito intestinal, se alivia el dolor abdominal y se mejora la absorción de nutrientes. Alivia los síntomas del síndrome premenstrual, SPM, y la menopausia. El magnesio y el GABA ayudan a equilibrar los niveles hormonales en las mujeres, especialmente los de estrógenos y progesterona, que influyen en el ciclo menstrual y en la transición a la menopausia. Al tomarlos juntos, se reducen los dolores de cabeza, los cambios de humor, los sofocos, los calambres y otros síntomas asociados a estas etapas. El magnesio y el GABA son esenciales para la formación y mantenimiento del tejido óseo, ya que participan en la síntesis de colágeno, la mineralización y la remodelación ósea. Al tomarlos juntos, se previene la pérdida de densidad ósea, se aumenta la resistencia y la elasticidad de los huesos y se evitan las fracturas. Mejora la salud de la piel, el cabello y las uñas. El magnesio y el GABA son importantes para la producción de queratina, una proteína que forma parte de la estructura de la piel, el cabello y las uñas. Al tomarlos juntos, se hidrata y nutre la piel, se previene la caída del cabello y se fortalecen las uñas. Aumenta la energía y el rendimiento físico. El magnesio y el GABA son necesarios para la producción de ATP, que es la molécula que almacena y transporta la energía en las células. Al tomarlos juntos, se optimiza el metabolismo energético, se mejora la resistencia y la fuerza muscular y se retrasa la aparición del ácido láctico, que causa el dolor muscular. Regula el azúcar en sangre y previene la diabetes. El magnesio y el GABA ayudan a mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de los rangos normales, ya que facilitan la acción de la insulina, la hormona que permite que las células utilicen el azúcar como fuente de energía. Al tomarlos juntos, se previene la resistencia a la insulina, que es una de las causas de la diabetes tipo 2. Mejora el estado de ánimo y combate la depresión. El magnesio y el GABA son fundamentales para el funcionamiento del sistema nervioso central, ya que modulan la actividad de los neurotransmisores que regulan las emociones, como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Al tomarlos juntos, se eleva el ánimo, se aumenta la autoestima y se combate la depresión. Favorece el crecimiento y el desarrollo infantil. El magnesio y el GABA son imprescindibles para el crecimiento y el desarrollo adecuado de los niños, ya que intervienen en la formación de los huesos, los músculos, el cerebro y otros órganos vitales. Al tomarlos juntos, se estimula la producción de hormona del crecimiento, se mejora el desarrollo cognitivo y se previenen los trastornos del aprendizaje. Potencia el sistema antioxidante y retrasa el envejecimiento. El magnesio y el GABA son potentes antioxidantes que protegen a las células del daño causado por los radicales libres, que son moléculas inestables que se generan por el estrés, la contaminación o el tabaco. Al tomarlos juntos, se previene el estrés oxidativo, se repara el ADN celular y se retrasa el envejecimiento prematuro. Mejora la salud sexual y reproductiva. El magnesio y el GABA mejoran la salud sexual y reproductiva tanto en hombres como en mujeres, ya que favorecen la producción de hormonas sexuales, como la testosterona y los estrógenos, que influyen en el deseo, la excitación y el orgasmo. Al tomarlos juntos, se aumenta la libido, se mejora la erección y se previene la disfunción eréctil en los hombres, y se facilita la lubricación vaginal y se previene la sequedad en las mujeres. Previene los cálculos renales y las infecciones urinarias. El magnesio y el GABA previenen la formación de cálculos renales o piedras en el riñón, que son depósitos sólidos de sales minerales que pueden obstruir las vías urinarias y causar dolor e infección. Al tomarlos juntos, se evita que el calcio se cristalice en los riñones, se disuelven los cálculos existentes y se favorece su eliminación por la orina. Mejora la salud ocular y previene las cataratas. El magnesio y el GABA mejoran la salud ocular al proteger a los ojos del daño causado por los rayos ultravioleta, que pueden provocar cataratas o nublamiento del cristalino del ojo. ¡Gracias!